Saludos y bendiciones para todos, rumbo al 30 aniversario de Televida, el canal católico de la familia. Con alegría nos acercamos al 2025, año en que celebraremos los 30 aniversarios de Televida, el canal católico de la familia, que ha llevado esperanza, fe y valores a la República Dominicana y al mundo entero. Durante estas tres décadas, hemos sido testigos de cómo la televisión, cuando se usa para el bien, puede transformar corazones y unir las familias. En este Día Mundial de la Televisión, damos gracias a Dios por permitirnos ser un instrumento de evangelización bueno y válido para esta generación, llevando el mensaje de Cristo a cada hogar, a cada familia. Así nos comprometemos a seguir trabajando con amor, con dedicación, con entusiasmo, fortaleciendo nuestra misión de construir una sociedad más humana, más fraterna y cercana al Padre Eterno. Gracias a todos ustedes porque han hecho posible este camino. Sigamos juntos porque Televida es más que un canal. Es una familia que camina con fe, con esperanza hacia el futuro y hacia el encuentro con el Señor. Bendiciones para todos.